Alumnos y alumnas del Colegio López de Vega han participado esta mañana en una nueva actividad propuesta por el Área Municipal de Juventud en colaboración con los centros de enseñanza de la localidad. En esta ocasión se trata de un proyecto educativo para educar en valores a los más jóvenes de forma lúdica, a través de actividades físicas como una gincana. El objetivo es fomentar entre los escolares la empatía, el respeto o el altruismo. Las pruebas son juegos populares, por ejemplo la comba, carrera de obstáculos, también una nueva como role-playing, hacer mímica para que los compañeros sepan qué acción están realizando. Trabajar en equipo es uno de los objetivos. Sí, trabajar en equipo, es lo que queremos pretender con esta gincana. Además de formar en valores a los escolares, esta actividad contribuye a que los jóvenes salgan de la rutina diaria del aula, algo que siempre les motiva a implicarse y poner más atención a las propuestas que se les plantea. La propuesta continuará recorriendo los demás colegios del municipio. En grupo, no me he puesto un nombre y hemos ido haciendo como un juego, corriendo, con pelota. Pues mira, me lo paso muy bien, me lo paso genial. Cuéntame las pruebas que habéis hecho. Pues hemos hecho la comba, la hormiguita, el túnel de lavado y un montón de pruebas más. La que más me ha divertido ha sido la carrera de tres. Hemos estado mi grupo entero agarrados al final y hemos tenido que ir hasta un cono. Ha sido súper divertido.